Hola mi gente linda y bienvenidos un día más a mi canal, espero que estén súper súper bien Por si no me conoces, soy Anita, soy cubana, vivo en Galicia, España Y te cuento aquí en este canal de mis experiencias, de las cosas que aprendo Las cosas que me gustan, que no me gustan de España Que bueno, que no me gustan, todavía no he descubierto tantas cosas Y bueno, un poquito más de mi realidad actualmente en comparación con mi realidad En mi país de origen, Cuba, como todos ustedes saben Y precisamente de eso va a tratar el vídeo de hoy Hoy vamos a hablar de una cosa, un tema bastante, por el título puede parecer bastante polémico Pero bueno, van a entender de qué vamos a estar hablando en este vídeo Así que te invito a que te suscribas ahí abajito, le des like a este videíto que sé que te va a gustar mucho O al menos te va a hacer reflexionar un poco acerca de cómo puede ser tan diferente la realidad En varios países, siendo profesional o no profesional o trabajando en lo que sea Cómo puedes o no puedes prosperar en la vida Así que bueno, quédate Y hoy tengo una invitada muy especial Aquí está Gretel Hello Suscríbanse a su canal porque vamos a estar haciendo un vídeo para su canal Y para mí, ustedes saben que ella es una invitada muy recurrente En este canal hace tiempo no grabábamos Y bueno, ¿qué crees del título del vídeo de hoy? Wow, que la gente tiene que ver el vídeo para que saquen sus conclusiones al final Cuando lo vean completo Saquen sus conclusiones, no se guíen solo por el título Sí, por favor Para que sepan Bueno, como leyeron en el título Vamos a estar hablando de por qué es mejor El título dice ¿Por qué es mejor ser pobre en España que profesional en Cuba? Pero no vamos a hablar de pobre o de pobreza O sea, lo que de verdad es pobreza Que son las personas que piden dinero en las calles O que no tienen hogar O que no tienen familia y tal Y que sí la pasan mal Si no vamos a estar hablando de las personas que tienen el salario mínimo A ver, que eso no es ser pobre porque tú puedes vivir bastante bien en España con un salario mínimo que puedes ganar Pero es por ahí por el sentido que le quiero dar al vídeo O sea, el salario mínimo en España contra un salario bueno en Cuba ¿Qué puedes hacer en España versus qué puedes hacer en Cuba? Siendo aquí el mínimo salario en Cuba, salario profesional para que vean las grandes diferencias Aquí tenemos, por ejemplo, a Greter que estudiaste contabilidad, ¿no? Economía, sí Economía y contabilidad en Cuba ¿Cuál era tu salario cuando vivías en Cuba? Para empezar que no habían ni subido los salarios como hicieron después Así que yo cobraba alrededor de 500 o 600 pesos Sí, pero eso en dólares en ese momento, ¿cuánto sería? Cuando el dólar estaba en 25 Como 20 dólares, no 20 dólares Yo creo que más de 20 dólares es muy difícil ganar en Cuba No, yo era privilegiada Sí Porque además yo trabajo en la salud Y las personas en Cuba que trabajan en la salud y en la educación Tienen como un salario un poquito más alto Pero con tu día eso no te alcanzaba para mucho No, para no, para no me alcanzaba para nada Para mucho no, para nada ¿Y qué tú comprabas con tu salario en Cuba? O sea, ¿qué tú comprabas y ya se te acababa? ¿Qué tú podías comprar con ese salario? Pues no mucho, la verdad Ir a alguna tienda en... No, cuando aquí no existía el MLC A sacar los mandados Comprar algo de comida así como un pollo o picadillo Que es lo básico de Cuba ¿No podías comprarte, por ejemplo, una ropa así ni nada de eso? Ni un teléfono, ni una cámara, ni una ropa Ni ir a una salida a un sitio caro No puede ser nada Yo, por ejemplo, cuando viví en Cuba Que me gradué de la universidad Y así habían subido los salarios O sea, dijeron Vamos a subir los salarios Y muchas personas pensaron Que iban a poder comprarse más cositas Pero esto trajo consigo una inflación increíble Yo cuando terminé mis servicios social en la universidad Me pusieron en una empresa que pagaban bastante bien Fíjate, yo cobraba bastante bien En comparación a otros de mis compañeros Pero igual mi salario no llegaba a los 30 dólares mensuales Por así decirlo A como está el dólar hoy en día Y lo más increíble Es que las cosas Los precios allá son hasta más caros que acá en España Entonces yo cuando me gradué Sí cobraba un bastante buen salario Pero igual en comida solamente Se te va la vida Se te va todo en Cuba Solo en comida Es que las personas priorizan la comida Las personas no tienen ropa que ponerse No tienen más nada Por priorizar la comida Porque ya de por sí en la comida se te va todo tu salario Quizás ustedes no lo crean Hay que estar allá Hay que vivirlo para entenderlo Pero esta es la realidad En comida se te va todo Y los precios actualmente están por los cielos O sea ¿Cómo tú concibes que un médico? En todos los países del mundo Eso es triste O en casi todos Yo creo que hay personas de aquí que no saben eso Sí En casi todos los países del mundo Los médicos tienen un buen salario Una buena posición Porque es que es una profesión Que se lo merece Un médico, un abogado, un profesor Y es increíble como en Cuba Tú trabajando en una cafetería O en un restaurante Pintando uñas Tengo amigas Haciendo la queratina Sí Mis amigas, muchas Que estudiaron la carrera conmigo Están pintando uñas Y ganan más dinero Que como ingenieros Ay, qué triste es eso Exacto Eso parece increíble Entonces, obviamente Un médico Vamos a poner el ejemplo de un médico No llega ni a 30 dólares su salario Ahora ¿Cuánto cuestan las rentas? ¿Cuánto cuesta la comida actualmente? Imagínate Que me estaba contando mi familia Obviamente en Cuba Porque yo les pregunto Para saber cómo está la realidad Porque desde que tú te fuiste Cada día han cambiado Desde que yo me fui Han cambiado muchas cosas Por ejemplo Ahora hay muchas Mi pymes Pequeñas y medianas empresas Que permiten la importación extranjera O sea, que están importando Productos extranjeros Al país Para que después digan Que existe el bloqueo ¿Dónde está el bloqueo? De hecho, muchísimos productos Están importándolo Estas pequeñas y medianas empresas Muchas de ellas privadas Y particulares Pero los precios están por los cielos Yo le pregunto a mi mamá O sea, le mando unos euros a mi mamá Y le digo Pero con eso no te alcanza Para comprar cosas Porque por ejemplo Yo con 100 euros a tal Hago una compra grandísima Y eso que ha subido los precios Exacto Pero se puede Pero allá en Cuba no Si mi mamá me estaba diciendo Imagínate que un salario Son 5.000 pesos De un médico Y un cartón de 30 huevos Te cuesta 3.000 pesos 3.000 pesos Una tableta de mano inmolida Sale como en 500 pesos Imagínate que compres ¿Me quedes loca? No Imagínate que comprarte Un cartón de huevos 30 huevos en Cuba Ya es más de la mitad De tu salario La pregunta es ¿Cómo es posible Que un país de tercer mundo Sea más caro Que un país de primer mundo? Es que hay memes por ahí Que dicen como que Cuba es un país Con los salarios de Haití Y los precios de Dubai Y es que es real Es súper caro O sea Un cartón de huevos Que ya te cuesta Más de la mitad de tu salario ¿Cómo tú consigues eso? A ver Yo sé que es así Porque yo vivía ya Hace un año Y ya las cosas Estaban como están Pero ahora están peores Peores Y entonces Es increíble Imagínate que por la libreta de abastecimiento Ya no te venden Ni de arroz No ¿Se acuerdan la libreta de abastecimiento? O sea Lo que el gobierno te da mensual Que te da arroz Frijol No te da Hay que comprarlo Cada mes Quitan más cosas Porque ya no hay para la población Ahora todo es como por lo privado Por las Mi pymes Esa Es lo que encuentras Ah Te puedes pagar Creo que en poquín moneda Me parece Ah Eso es lo bueno Porque muchos supermercados Del estado Solo puedes pagar En dólares En moneda extranjera Tu salario no vale para nada Y bueno Este es más o menos Un contexto Para que entiendan Cómo viven los profesionales en Cuba De que yo siempre estando en Cuba Les comenté Cómo era mi vida Incluso mis padres siendo profesionales Tienen una vida súper humilde Súper sencilla Porque no pueden permitirse muchísimas cosas Por ejemplo No pueden permitirse comprarse muchas cosas de comida No pueden permitirse comprarse una prenda de ropa Tenemos la misma ropa por años Y por años Porque no podemos comprar más nada Saben Porque es que Aparte de que no lo hay No alcanza el dinero Un pantalón Una chaqueta así como esta Por ejemplo Que a mí me costó 19 euros Esto en Cuba costaría Te puedo decir Más de 50 Y eso ya Obviamente Es pasado de un salario Porque ya les dije Que los salarios No llegan ni a 30 euros De hecho Cuando yo me fui de Cuba Le dejé toda mi ropa A mis hermanas Y ellas se pusieron muy contentas Porque regalar ropa Solamente es Un regalo grande Es un regalo que hace muchas faltas Ropa, zapatos Todo ese tipo de cosas Cualquier cosita sencilla Regalar un pomo de aceite Es un gran regalo Y las personas lo agradecen muchísimo Así que fíjense Cómo viven las personas allá Incluso Gretel Yo también quería comentar Como que Uno también se da cuenta Aquí Esto es en España Por ejemplo Aquí estamos en la ciudad ahora Y tú ves que la mayoría de las personas Viven dignamente ¿Verdad? Sí Porque en Cuba se ve mucho La diferencia Mucho, mucho De las personas que tienen dinero Y las que no tienen dinero Supuestamente es el socialismo Pero Las personas viven en una progresa extrema Muchísimas personas Aquí una persona Ahorita estamos tomándonos un café Y nos vino a pedir dinero Y esa persona Yo le digo a mí Es que no parece pobre No lo parece Tú ves un pobre en Cuba Y eso sí da pena Exacto Eso sí que da pena Porque la ropa de ese señor Estaba mejor que La de muchas personas en Cuba Exacto Y es el hecho De que por ejemplo Aquí yo veo Que la mayoría de las personas Que tú ves en la calle Tú las ves como Con una buena posición O sea que viven dignamente No están Con su salario Con su salario Exacto No es como que Es verdad que a veces Por ejemplo En Madrid Veja muchísimas personas Pidiendo dinero Pero es que La gran mayoría En el mundo entero es así Pero en Cuba Se ve muchísimo La pobreza mucho más Claro Estamos hablando de países Que no tienen nada que ver Siempre va a haber una persona Que me va a decir Ay no compares Que no tiene nada que ver Es verdad No tiene nada que ver Pero el punto de este vídeo Es para que vean Que ser profesional allá Y tener un salario mínimo aquí Es totalmente diferente Es mejor tener un salario mínimo aquí Y ahora vamos a hablar de España El salario mínimo Y si nuestros gastos Vamos a ver los gastos Vamos a ver los gastos Que tenemos en España Que ahí sí hay una comparación Porque no gastamos lo mismo Y si tenemos Como que con un salario mínimo Nos puede alcanzar Como personas individuales A ver qué tal Y bueno Obviamente ahora vamos a hablar De nuestro estilo de vida En España Y con un salario mínimo Que es lo que te puedes permitir Obviamente no voy a hablar De lujos, de ropa De por ejemplo De viajes De viajes Spotify, Netflix Y esos son como Un poquito más de lujos Voy a hablar de Los gastos más imprescindibles Que sí se tienen Todos los meses Y vamos a ver Si nos alcanza o no Yo creo que vamos a contarle Aquí sinceramente Lo que gastamos al mes En España Decirles que estos son Obviamente Gastos básicos Porque por ejemplo Gretel se compra muchísimas ropas Y tiene también Los gastos de las niñas Sí La realidad Te compras muchas ropas Te das ese lujo aquí Que en Cuba No te lo podías dar Pero para salir bonito En los videos Mira que esta lucha Que ahorita de arriba Y también tienes Los gastos de las niñas Que lo que estás contando ahí No lo estás contando Te estás contando Como cuando tú estabas sola Exacto Para que más o menos Pero deberías también contar Como después Quizás en un video tuyo Cómo son tus gastos Ahora con las niñas Porque esos gastos Son mucho más Porque tus gastos Han aumentado Me estás diciendo Cuando estabas sola Como personas individuales Pero espérate Porque cuando yo estaba sola Entonces yo no estaba 200 en comida Yo estaba mucho menos Bueno Pues la realidad Bueno Obviamente España Es un país del primer mundo Es verdad que muchas personas Se quejan de los salarios Estoy de acuerdo Bueno Cada cual vive su propia realidad Y muchas personas de España Se están yendo a trabajar A otros países Que pagan un poquitico más Sin embargo Mi experiencia aquí en un año No vivo como que me sobre el dinero Ni nada de eso Pero tampoco lo vi es mal Pero yo creo que con un salario mínimo Si tienes gastos básicos Puedes vivir Sabes No es que estás como todo el mes Hasta aquí Incluso te puedes administrar Porque aquí también hay opciones Por ejemplo Una leche no es la misma leche Hay mucha variedad de leche Puedes comparte La más barata Está barata y cara Tienes opciones Cosas que en nuestro país No hay Exacto En nuestro país Hay una sola opción Si es cara es cara Y si es barata es barata No existe Por ejemplo Tú vas al Mercadona O Carrefour O aquí en el supermercado Y siempre te ponen Promoción especial O precios bajos O ofertas Es que hay supermercados caros Y hay supermercados baratos Hay opciones caras Y opciones baratas Hay para todos Hay para todos En la vida Ahora que tú quieras Ser mucho más emprendedor Tener un negocio Prosperar mucho más rápido Y decides irte de España Pues esa es tu decisión personal Nosotros hasta ahora Un año que llegamos acá No somos las más expertas Pero un año que llegamos acá Yo sí puedo decir Que quizás con un salario Siendo una persona O quizás una pareja Que es mi caso Somos una pareja Con salarios Con los dos Salarios normales Y sí podemos vivir Hemos podido vivir Todo este año Bastante No de lujo Pero bastante normal Con calidad de vida Ahora les voy a comentar Mis gastos Yo tengo un video de esto En mi canal Pero bueno Algunas cositas Han cambiado en mis gastos Pero más o menos Les voy a decir los gastos Básicos Yo pago Aquí el gasto más caro Que tú vas a tener Es la renta Es el piso Eso es lo más caro Que puedes pagar Yo vivo en un pueblo Aquí en Galicia Y yo pago 430 euros De renta Ay que poquito Pago de electricidad El mes pasado Pagué 31 euros De electricidad Pago el agua Cada tres meses 40 euros El gas Yo gasto más o menos Dos bombonas de gas Al mes Que me cuesta cada una 20 euros O 21 euros Así que vamos a poner El gas 40 euros La comida Como somos dos Yo gasto bastante En comida Gasto entre Entre 300 y 400 euros En comida Me faltó la comida De mi perrito Gasto 70 euros En la comida De mi perrito Y el internet Yo pago Yo sola 20 euros O sea En total Lo que calcule Es que gasto 921 euros Y un salario mínimo Es de 1080 ¿Cuánto te queda para vivir el resto de mes? O sea Me queda para vivir Muy poco Con estos gastos Que les dije Pero Estamos hablando Del salario mínimo Siendo una persona Que cobras El salario mínimo En nuestro caso En casa No cobramos el mínimo Porque mi novio Tampoco cobra el mínimo Cobra 1200 y pico Que es como El medio Creo Es que esto De los salarios Es como Hay uno que es como De 15 pagas Y otro de 12 pagas Es una cosa así Y de 20 pagas También no? No, no sé Bueno Algo así Obviamente No me sobró mucho Pero me puedo comprar Un pantalón No, pero puedes ahorrar más Y puedo ahorrar Puedo ahorrar un poquitico Aunque sea No ahorrar mucho Es verdad que hay otros países Que puedes ahorrar mucho más Pero Te da para vivir Que es el objetivo de este video Cosa que no pasa en Cuba Ahora Greta Coméntanos tus gastos A ver Mi gasto más grande Es el piso Yo pago 550 euros Me duele Pero Fue el que pude encontrar Pero vives en la ciudad Y bastante excéntrico Eso está súper bien tu piso Tu piso es barato Porque vives en un quinto piso Sin escalera Sin elevador Sin escalera Sin escalera Y tienes que volar Bueno 550 del piso Luego pago de gas Puse 30 porque Utilizo como dos bombonas al mes Y cada bombona cuesta 15 euros A ti te cuesta 15 A mi me cuesta 21 La que yo compro 15 y con unos céntimos de algo Es que ves Es que hay muy diferentes precios No todo tiene el mismo precio Luego de la electricidad Tengo 15 euros 15 y algo A veces varían 21 15 Pero siempre más o menos ese precio Que la gente Tú no pagas eso Cabero yo si pago eso Pero ahora con las niñas Tú pagas 15 euros También 10 y pico Porque yo ahorro Bueno No sé Te creo Te crees O cómo será mal eso Yo no sé Déjame decir mal Es que todavía hay calefacción en la casa No Yo tengo calefacción Y a veces la pongo No tengo nada Un televisor nada más En comida puse 200 euros Porque bueno Creo que más o menos exila por ahí Y el internet puse 33 euros Tú pagas 33 euros por tu internet Sí Por el internet y el Y la fibra Y la línea ¿Cuánto es en total que gastas entonces? Como 37 33 algo No ya en total Mis gastos en total son 828 euros Ella gasta menos que yo Y mirame Menos ¿Cuánto es el salario mínimo? 1.080 Me quedan 252 euros Te puedes comprar un outfit de Sara De arreguajas Pero bueno Hay que contar que por ejemplo Nosotros tenemos también otros gastos ¿Yo tengo que ahorrar? Exacto Bueno También tenemos Al final tenemos otros gastos Porque por ejemplo salimos a comer ¿Sabes? Ah Inventimos en los videos también Inventimos aquí en los videos En viajes Porque esos viajes son pagados Por nosotras mismas Nadie nos paga un pasaje para irte No, no Bueno a mí sí En mi caso Porque he tenido suscriptores Que me han invitado Pero A mí también muchas personas Me invitan Pero también Pero el objetivo es eso Que ves que te alcanzo Me alcanza En Cuba En Cuba ya ponemos renta 5 mil pesos Ya No Pero ¿Alguna persona no paga renta? No porque muchas personas viven en las casas de sus familiares por años y por años Porque obviamente no les alcanza Cuando yo estuve rentada en Cuba La renta era estaba súper cara Ya andan como por los 100 dólares Imagínate que las rentas están en 100 dólares Tú cobras 30 dólares Ahora las personas se preguntan ¿Y cómo hacen en Cuba? Por otro día alguien me pregunta ¿Y cómo? ¿Se inventa por encima el invento? Se inventa Esa es la palabra Inventar Vender cosas Hacerte un negocio Un negocio ilegal De algo Sí, porque muchos negocios son ilegales Vender ropa Jugar a la bolita Yo qué sé Revender productos La compriventa sobre todo La revendedera Eso es como lo que yo me pongo Esto hoy es un negocio más profesional Profesional no Más como Que legal Poner uña Pelupería Muchos profesionales eligen hacer eso Yo tengo una amiga Que ingeniera Y está pintando uña Porque le amas dinero Literal Es que es literal así Es como siento Que estudias por gusto Sí Y toda mi familia siempre hay Estudia Para que seas alguien en la vida Y todo el mundo También hay crítica Dale Y te vas a graduar Y todo el mundo Con tremenda felicidad A veces Yo trabajé de economía En Cuba Pero Mi salario era una mierda Mi salario de economía Cuando yo empecé a trabajar De youtuber Yo dije Yo gano más de youtuber Que siento económica Y por qué voy a hacer económica Y me voy a hacer videos en youtube Y bueno Pues estos fueron nuestros gastos En España Ok Y no graben la despedida Pero aquí editando Se las voy a grabar Yo cada vez que grabo un video Con alguien Y ustedes lo ven Luego me dicen Anita Como se interrumpen Pero es que yo y Gretel En el video Estamos hablando Como si estuviéramos hablando Normalmente Nosotras en una cafetería Y nos interrumpimos No sé por qué Pero bueno No pasa nada Obviamente el tema De este video Que es comparar Las condiciones de vida Siendo pobre en España Y rico Con un buen salario En Cuba Es un tema muy complejo Y depende de demasiados factores O sea Esto no es general Esto es como Desde nuestra experiencia Y ambos escenarios Tienen desafíos Y diferencias significativas Nada más que por el país Que es Que los dos países No tienen nada que ver España Aunque un salario mínimo Puede ser considerado Bajo Muy bajo En comparación Con el costo de vida Pues el país Cuenta con una infraestructura Bastante desarrollada Servicios públicos eficientes Acceso a atención médica De calidad Y una gama De oportunidades laborales Y profesionales Más altas Que en Cuba Obviamente Y también existe Una red de seguridad social Que brinda protección A las personas Que tienen bajos ingresos Al contrario de esto En Cuba Ser profesional Puede significar Tener un nivel de educación Y capacitación Muy alto Sin embargo El sistema económico Y político de Cuba Tiene sus propias limitaciones Como todos ustedes saben Aunque el país Ofrece servicios de salud Y educación gratuitas Últimamente Dejan mucho que desear Y el acceso A bienes Y servicios Puede ser muy limitado O simplemente No existir Debido a la escasez Y a la economía Tan mala Que tiene mi país También es importante Destacar Que la calidad de vida Y el nivel De satisfacción Personal De cada persona Pues eso es algo Súper individual Eso está dentro De nosotros Ya les dije Que siempre hablo Desde mi experiencia Y lo que he aprendido Viviendo en dos países Totalmente diferentes Siempre depende De tus prioridades Y tus metas Así que pues nada Me despido No olvides suscribirte Darle like Unirte a esta familia Estén súper gracias Si te gustó el video Y quieres dejarme Un súper gracias Ahí que es como Un regalito tuyo Extra Que YouTube me da Pues te agradezco muchísimo Porque todo eso Me motiva a seguir Haciendo videitos Y pronto se vienen Muchas sorpresas Así que Chao Vamos a terminar la edición Ahora esta parte La pongo ahí Y terminamos la edición Del video Chao 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 Chao